Una mujer de 25 años de edad decidió salir por la puerta falsa al quitarse la vida ahorcándose en el baño de su casa. María Elizabeth Alemán Cruz se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Saltillo 2000 en la calle Palacio de Justicia número 117, quien debido a problemas con su pareja tomó la decisión de ahorcarse en la regadera dejando a tres pequeños desamparados. Según testigos, su hermano Rodolfo Iván entró a su domicilio y se llevó la desagradable imagen de ver a su hermana colgada, la cual la tomó en sus brazos y la descolgó. Posteriormente hizo el llamado al servicio de emergencia acudiendo paramédicos de bomberos quienes confirmaron el deceso de María, por lo que dieron el aviso a las autoridades correspondientes arribando elementos del cuarto grupo de homicidios, quienes dieron fe del deceso y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.